Antes tenía usted razón. No se les podía llamar amantes. Después de escucharle me queda claro que si algo no había en su relación con Genoveva era amor. Así era por mi parte. Ella, sin embargo, sí que se enamoró de mí. No me siento orgulloso, pero no vi otra manera de detenerla. Me impresiona lo retorcido de su venganza. Por poco no se sale con la suya, destrozando la vida de todos los vecinos. Por eso tuve que combatirla. Aunque fuese usando sus sentimientos. Creo que ha aprendido la lección. Le complacerá saber que está apesolada. Antes intenté hablar con ella, pero me recibió en bata. Con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Desolada. Pensé que estaba fingiendo duelo, pero ahora entiendo que su luto era real. Pero no era por Alfredo Horáez. Sino por el amor que siente por usted. Le aseguro que esa mujer no ha derramado ni una sola lágrima por esa canalla. Piensa que pudo haber matado a su esposo. Estoy prácticamente seguro. ¿Qué le hace albergar tan pocas dudas? Comisario, escúchame bien. El señor Bryce es un pervertido. Que le gustaba pegar a los jóvenes con los que repazaba. Y mientras ella, locamente enamorada de usted, ni creía que solo su esposo podía impedirles estar juntos. Así es. Hace unos días me dijo que estaba dispuesta a acabar con todo lo que nos separaba. Que su marido nos iba a interponer en nuestro amor. Parece un buen móvil para un asesinato. Sobre todo para una mujer como ella, capaz de cualquier cosa por conseguir sus objetivos. Por desdicha no solo tiene un móvil. También una buena coartada. Si ha estado detrás de ese crimen, ha sabido cubrirse muy bien las espaldas. Esperemos que no sea suficiente como para ser inmune. Hay testigos que dicen que un hombre entró en la casa y que ya no se encontraba presente en el lugar de los hechos. ¿Me está queriendo decir que si Genoveva encargó el asesinato de su esposo, como creo, saldrá intemple? No, Felipe. Lo que le estoy diciendo es que no va a resultar sencillo demostrar su culpabilidad. Sobre todo si solo tenemos contra ella las sospechas de su amante. No le comprendo. Felipe, en nombre de nuestra amistad, le voy a ser sincero. Todo esto que acaba de contarme es tan enrevesado que por momentos pienso que pueda no ser cierto. Le voy a responder con la misma sinceridad. Pensaba que todos estos años de ejercicio en común iban a ser suficientes para que usted creyera en mi honestidad. Ya veo que me equivocaba. Discúlpeme. Tan solo estoy intentando hacer pie en mi trabajo. Sin pruebas no puedo dar por hecho nada. Sí, lo sé. Pero le doy mi palabra. Estoy diciendo la verdad. Así lo espero. No lo entretengo más. Tendrá noticias mías. Con Dios. Con Dios. ¿Ha ido todo bien? Sí. Sí, me ha ido todo bien. Felipe, ¿no estará Genoveva buscando maneras de perjudicarte a través de la policía? Marcia, eso no va a ocurrir. ¿Cómo estás tan segura? El comisario y yo nos conocemos desde hace años. Esa mujer lo conseguirá ponerlo en nuestro contra. Yo pude oír parte de la conversación. ¿De verdad crees que Genoveva mandó a matar a su esposo? Sí. Esa mujer es un demonio. Pero un demonio gravemente herido. Estoy seguro que esa mujer no se va a meter con nosotros. Eh. Tranquila. Ya te dije que te voy a proteger. Te voy a cuidar. Ahora tengo que salir un momento. Tengo una sorpresa preparada y creo que ya está lista. ¿Para mí? ¿Qué es? Creo que tendrás que tener un poco de paciencia. No. 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 Gracias por ver el video.